Más fiesta, más música, el próximo lo canta Marcos y se llama Maldición Maldición Por demostrarme lo difícil que es amar El día es lo mismo, la mentira y la verdad Fue tan romántico Y ahora una pesadilla Y fuiste tú Otra vez tú, muñeca maldita, en mi vida Y fuiste tú De nuevo tú, muñeca maldita, en mi vida Con una maldición Entraste en mi vida y en mi corazón Abriste una herida como una tempestad Y padez mis días Con una maldición Y padez mis días Como una maldición Arriba el pico caramba Y las señoritas enamoradas por el abasto Maldición Maldición Por condenarme para siempre amarte así Por el vacío enorme que has dejado en mí Por tanta soledad Y vivir sin ti Y vivir sin ti Maldición Maldición Por demostrarme lo difícil que es amar Maldición 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 Y dale pico para arriba, caramba, con la mano Porque lo sigue Que lo quiero escuchar cantando, dale Para Darío Cañeta, por favor Llévame, hazme preso en tu jardín Apodérate de mí al amanecer Llévame, quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Llévame, llévame a tu habitación Dame leña en tu rincón, acaríciame Llévame, emborrachame de amor Hazme tu llora otra vez Y canta y pico como Aventurera, altanera, linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa loca Brindame tu boca con sabor a miedo Tres Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón Llenosa, niña, niña hermosa Mátame de amor Y las aventureras por donde andas Llévame, hazme preso en tu jardín Apodérate de mí al amanecer Llévame, quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Llévame, llévame a tu habitación Dame leña en tu rincón, acaríciame Llévame, emborrachame de amor Hazme tu llora otra vez Llévame, aventurera Altanera, linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa loca Brindame tu boca con sabor a miedo Esperana Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón Sorcerosa, niña, niña hermosa Mátame de amor Y dice que le viene ¡Sí, señor! Guaduita que te dice así ¡Alto, qué! ¡Rico! ¡Ajábalo! ¡Buenísimo! ¡Hoy estamos! ¡Ahí estamos con el fresco de la noche de ferro! ¡Qué lindo!